¿Cómo te está? ¿Se la bancas conmigo? Mirá, yo me la banco con cualquiera. Ahora, la verdad es que no estoy en esa, viste. Ah, no, vieja. Entonces, ¿para qué tenés esta máquina? ¿Vos están los fierros? Ah, pero parado acá, este fierro, de verdad es aspego, ¿o no? Sí, sí, sí. Cada uno se lo quiere, ¿no? No, por supuesto que cada uno se lo que quiere, pero me parece que si tenés ganas de correr... ¿O para qué le pones plata a este auto? Mirá. ¿Para escuchar el motor? No, para, para, para. Vamos a hacer una cosa. No, porque si para escuchar el motor, cualquiera tiene un auto. El tema es la muñeca. Pará, pará. ¿O no? Pregunto, corregíme. ¿Sos canchero? No, no soy canchero. Sí, sos canchero. ¿Soy canchero? Un poco, pero todo bien. Bueno, pero ¿querés correr o no querés correr conmigo? Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a correr, ¿sí? Dale. Te espero mañana, mañana, a ver tempranito. Vamos a hacer un vuelo para correr, ¿te parece? ¿Dónde? ¿Se te ocurre algún lugar? Hay un camino paralelo a la autopista La Plata. Ahí es un buen lugar para correr. A ver si no es tan buena muñeca, como decís. ¿Vamos, muñeca? ¿Y? ¿Cómo va el laburo, inspectora? ¿Todo bien? Ya cité a casi todos. Ahora mandé a hacerle una identiquita. A ver qué te parece. A ver, muérmelo. Sí, es él. Total, es él. Es él, totalmente. ¿Quién? Es el tipo que estamos investigando, Tomás. ¿Cómo? ¿Qué tipo? No, pará. Ya te voy a explicar. No te estoy contando que estamos investigando, nos estamos infiltrando en un lugar. ¿No me prestás atención cuando te hablo? ¿Qué hago? ¿Preparo todo por mañana, entonces? Sí, sacarle fotocopia de esto. Ah, avisale a dos patrulleros por si se escapan y ubicame bien el lugar. ¿Dónde queda el lugar? ¿Sí? Ok. Lo marcamos bien. Contame de qué estás hablando porque no entiendo. Ah, bueno. Yo me infiltré en este lugar, en este taller, para correr con este tipo que hace picadas. Pero es una estupidez lo que me decís. Primero porque... ¿Cómo que es una estupidez? Corres mucho riesgo si vas y picás. Y segundo, ¿qué le vas a decir al tipo? Te detengo por exceso de velocidad, no sirve. Pero, ¿cómo no sé? Pero vos me veniste con esta data. El tipo atropelló a una persona. Si realmente comprobamos que corre picadas, no va a poder decir que lo hizo por así, lo hice así de onda por pasar el exceso de velocidad. ¿Es así o no es así? Contame, ¿cómo está el tipo? ¿Pudiste saber cómo anda? Hacía hablé con la mujer, está mal. Se golpeó la columna. Yo tengo un nudo acá todo el tiempo. Pero se va a mejorar. Ah, te aviso que los tipos son menores. Te lo digo como vos defendés menores. No va a ser cosa que ahora que lo vas a defender. ¿Qué está diciendo? Yo la defiendo cuando son inocentes. No, porque sí. No, está bien. Está todo bien. Mirame. No digo que te vea así. Vos y yo haríamos una excelente pareja. ¿No te parece? Porque... No, no, sabés que estamos bien con este caso, ¿eh? Veo, veo. Sí, sí, pregúntale a Ana. Estamos muy bien. Bueno, me alegro. Eh, mirá. Te voy a decir una cosa yo a vos, porque yo acostumbro a decir todo lo que pienso. ¿Qué piensas? ¿Sí? ¿Qué pienso? Te pido, por favor, no lo jodas más a Federico. Terminala. ¿Pero qué me estás diciendo? Elena, yo no lo jodo. Vos me estás jodiendo a mí. Federico es mi amigo. No le rompas más las bolas. En serio, te lo digo. Terminala. Pero a mí qué me importa, nena, que sea tu amigo. ¿Vos qué te pasa? Te metés en la vida de la gente como si fuera la tuya. Me meto. ¿Sabés por qué me meto? Porque este es nuestro laburo. Afuera, hacé lo que se te canta al culo. Pero acá no, ¿ok? A mí bájame el tono, ¿eh? Porque ahora estoy acá, así que te la vas a tener que bancar. Laura Copioli. ¿Qué pasa? ¿Por qué no la dejas en paz? No te metas. Dejala tranquila, pobre mina. ¡Pobre mina! ¿Por qué le pasa a ustedes los tipos? ¿Están todos locos? En serio te lo digo. ¿Están todos locos? Laura, ¿por qué lo haces? ¿Tanto te interesa a Fede? Sí. Me encanta que hayas venido. No sabía si ibas a venir. ¿Pero por qué no iba a venir? No sé, como sos tan amiga de Ana, a lo mejor preferís estar con ella que conmigo. Bueno, pero Anita está ocupada. Y vos necesitabas hablar conmigo, así que decime. No, en realidad quería decirte eso, que nosotros también podemos ser amigos. Y en realidad nosotros podemos ser lo que querramos. Pero yo siento como que yo en este momento te puedo llegar a contestar cualquier cosa. ¿Y qué importa? Decí lo que quieras. Estoy muy borracha y siento que acá hay tres personas. No dos. No, no, no. Acá somos solo dos. Vos y yo. Fede, 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 avante la desgracia. Dame un beso. La desgracia. Laurita, ¿dónde está? No sé, salió, salió. No salió la desgracia. ¿Y qué tiene? El 17 no salió. ¿Pero me estás cargando? ¿Qué es lo que te pone contento que no haya salido la desgracia? Es que no juego más. Estoy en abstinencia. A mí no me mientas, estás jugando. A mí no me miento. Al día que tengas una buena fija, cantámela. No jodas, te lo juro. No, no, no me tientes, por favor. Ah, ¿mi viejo se enteró lo de Ale? Ah, no, no. En cualquier momento. Arra de Troya cuando se entregue. Bueno, no. Igual y cosa me lo dejo. Sí, yo me rasgo. ¿Venís? No, no, ¿por qué? Ah, no. Ya veo. Perdón. ¿Cómo va, Chapatín? ¿Todo bien? ¿El laburo? Bien. Estoy terminando lo mío. ¿Por qué tenés el pullover así puesto? Parece una bufandita. Ah, no, porque tenía un poco de calor. Ajá. Y como yo no los conozco a los chicos, me da un poco de vergüenza ponerme así. ¿Así cómo lo entiendo? Así que hazme que se me note el corpillo. ¿Por qué alguien te miró las tetas? A mí me parece que el pibe este que es inspector, no sé. No es inspector. Che, Gastón. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Vos le miraste las tetas cuando ella se sacó el pullover? No, mentira. No, perdón. ¿Qué es ese? ¿Estás loco? No, 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 no lo mezcles. No, mentira, no pasó nada. ¿Todo bien? No, pero no me gusta que te miedes. Hay que ubicarlos. A este pie yo ya lo conozco. Yo lo conozco a otro lado. Por eso lo digo. Sí, pero vos me hacés entrar una enemistad. No, ninguna enemistad. Vení que te ayudo. Vení que te ayudo a ponértelo. Tené cuidado mañana con lo de las picadas que me da miedo. ¿Qué? ¿Me estás cuidando? No, en serio te digo. Mirá que loco. Te estoy vistiendo. ¿Y? Algún día me gustaría desvestirte. No, no tomes a mal. Es un... Vení. Pará. ¿Sabes qué vos? Tengo un pedo. Vos sos un tipo increíble. ¿En serio? Vos también sos una mina increíble. Yo te juro, te juro que a Anita le digo, Darío es un tipo increíble. Y la otra es una boluda. No habremos ganas. Ahora estamos vos y yo acá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Estás dando vuelta al mundo! Vos no me diste champán nada más. ¿Y qué te ayudo? Por favor. No, le metiste algo. ¿Y qué te ayudo? Yo estoy hecha mierda. Me siento amor. Me siento muy mal. ¿Muy mal? Sí, muy mal. Me siento muy mal. ¿Qué haces? Que no te gusta. No está bien. Claro que no está bien, mirá. No, 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 no. Por favor. ¿Por favor qué? ¿Por favor qué? Quedate tranquila que no te voy a tocar ni un pelo. Pero vos... Vas a hacer todo lo que yo quiera. Esperame un segundo. Pará, pará, pará. Te lo llamo a mí. Pará, pará, pará. ¿Qué? ¿Pensaste lo que hablamos? ¿Qué hablamos? Lo del chelo. No sé, ya te dije que todavía no sé. Te juro que si vos no grabás conmigo, dejo la música para siempre, mirá que grabe. Estás jugando con mis sentimientos. Ese es un tarado. De veras. Bueno, entonces vamos a tener que hacer algo al respecto porque vos no vas a dejar la música por mí. Hola. ¿Qué haces? Bien. ¿Te levantaste? ¿No me ves? No, no, sí, sí, bueno, te pregunto. ¿Qué pasa? No, no, te vine a buscar. ¿Te acuerdas que íbamos quedado en otro lado? En la esquina del estacionamiento, ¿te acuerdas? Ah, sí. No, yo te lo dije. No, bueno, qué sé, yo pasé por acá y dije... Me veo al mismo lado. Te levanto. ¿Sí? Chao. Chao, bueno. Bueno, no importa, chao. ¿Qué pasa? Que no te comás ninguna, no pasa nada, en serio te digo. Yo te la corto. Clarito te lo digo, te la corto. No es de cuida. Vos sos de otro palo. No sabés de qué hablo. Ah, no seas cuida, en serio. Yo conozco ese palo. Yo conozco ese palo. Soy un buen partido, en serio. Dante, por eso no se usa más. No me quedé, no se usa más. Pero si esto tiene un robo, ¿te lo ves? Qué bien, ¿estás? Manso, boludo, quedó buenísimo. Muy bien. Loco, ojo, porque este auto está re pichicateado, te aviso. No, que no, tranquilo. Este boludo me lo morfó, boludo. ¿A qué, boludo? ¿Eso que estuvo ayer? Sí. Tené cuidado, Jorge, con esos tipos. A la mina yo la conozco. Anda metida en la cama. ¿Qué dice este? No, yo sé por lo del otro día, boludo. No pasa nada. Vamos, se arma el quilombo. No, no, vamos a ningún lado. Quedate tranquilo. Quiero correr con este imbécil. ¿Pero qué imbécil, boludo? Es cana. Se va a llevar un susto y nada más. Pero es cana, se va a armar bardo, boludo. Nos va a meter en un quilombo. Quedate tranquilo, es un susto nada más.